Lo que le voy a presentar es un recuento de los motines que han dejado el mayor número de muertes en los últimos años aquí en México. El motín en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, se trata de la mayor masacre en las cárceles de México. Sin embargo, este último escenario de violencia se suma a otros capítulos similares ocurridos en centros penitenciarios del país durante la última década. 19 de febrero de 2012, en la cárcel de Apodaca, también en Nuevo León, se registró un hecho similar que dejó 44 peos muertos, además de que 30 internos se dieron a la fuga, entre ellos dos líderes del cártel de los Zetas, quienes en ese momento se enfrentaron con integrantes del cártel del Golfo. 5 de enero de 2012, en Tamaulipas, un enfrentamiento entre estos dos mismos grupos criminales, los Zetas y el Cártel del Golfo, en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, deja 31 internos muertos y 13 heridos. 25 de julio de 2011, en el Penal Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, 27 presos mueren y 20 resultan lesionados durante una trifulca entre las bandas de los Aztecas y los Mexiques, rasos armados de los cárteles de la línea y de Sinaloa. 18 de diciembre de 2012, un motín en el Centro de Reinserción Social II de Gómez Palacio, en Durango, registra la muerte de 24 personas, entre ellas 5 convictos y 9 guardias. 15 de octubre de 2011, en Tamaulipas, en el Penal de Matamoros, 20 condenados pierden la vida y 12 resultan heridos durante una pelea. 27 de abril de 2013, en el Penal de La Pila, en San Luis Potosí, 13 reos muertos y 65 heridos, deja una riña entre bandas rivales. Excelcior Televisión. Y no nada más este recuento, sino las dos fugas del Chapo Guzmán, de penales de máxima seguridad y todo lo que ocurre al interior de los penales, la sobrepoblación, los presuntos culpables, en fin, el sistema penitenciario de nuestro país tiene que ser puesto bajo la lupa. Y hacer una completa, completa reestructura de lo que ocurre al interior de los mismos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.